Ningún jugador es tan bueno como todos juntos, porque el fútbol no es juego, es magia. Lo analizamos todo desde afuera. Humberto Villamizar, Alejandro Flores, Edgar González y Salvatore Cappadona darán el pase perfecto para el gol de la victoria. Esto es Pase Gol Podcast. Saludos amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo capítulo de Pase Gol Podcast. Y hoy nuestro programa se viste de gala porque tenemos como invitado no solamente a un gran referente, por no decir que el personaje más importante del fútbol venezolano, sino también el que nos enseñó, el que nos mostró con hechos y no con palabras, que se puede tener una selección con mentalidad ganadora y sobre todo con identidad de juego. Hoy nos acompaña el profesor Richard Páez Monzón. Profesor, le doy la más cordial bienvenida a este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, esperando tener con usted una gran tertulia sobre este sentimiento que nos une, que nos apasiona, como es el fútbol como tal. Y, ¿qué más? Tratándose de fútbol venezolano. Muy buenos días, Alejandro y a todos, a Humberto, a Salvatore, a todos los que conforman este podcast de El Pase Gol. Realmente, para mí un placer, una oportunidad brillante para estar en contacto con todos ustedes y mucho más que estamos en sintonía, porque cuando llaman podcast Pase Gol, significa fútbol, significa acciones de juego, concepto futbolístico, que es lo que hay que regar por todas partes en Venezuela y que era lo que siempre nos hizo falta, hablarnos con términos futbolísticos y hablar conceptos que orienten y desarrollen al futbolista venezolano y fundamentalmente a todos los componentes del fútbol. Así es, profe. Así es. Bueno, y antes de dar el saque inicial, vamos con nuestra alineación. Desde Colombia, Humberto Villamizar. Humberto, ¿cómo estás? Emocionado, feliz, contento, muchachos. Bueno, espero que, y sé que ustedes están de la misma forma que yo, entonces, de verdad. Profe, bienvenido, muchas gracias. Y muchachos, ¿qué programó lo que se nos viene? A romperle, muchachos, más nada. Desde la isla de Curaçao, Salvatore Capadona. Salvatore, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a Humberto, Edgar y, por supuesto, al profesor Richard. Nada, no puedo, en estos momentos no puedo expresar la felicidad como apasionado del fútbol de estos próximos minutos en los cuales vamos a platicar con, para mí, sin ninguna duda, el personaje más importante que ha tenido nuestro. Y desde Maracaibo, Venezuela, Edgar González. Edgar, ¿cómo estás? Hola, muchachos, ¿cómo están? Alejandro, Humberto, Salvatore. Bueno, profe Richard Páez, agradecerle primero por aceptar la invitación y creo que hoy es un día vinotinto. Hoy nos colocamos la vinotinto porque tenemos al personaje más influyente en la historia del fútbol venezolano. No créanme que esto para mí, como estoy seguro que para todos ustedes, es un privilegio. Y, profe, he crecido admirándolo y claramente respetando toda su trayectoria y su historia con la selección. Gracias, Edgar, que fue el que me faltó. No me llegó en la memoria para tanto. Gracias, gracias, Edgar. Bueno, muchachos, para empezar, profe, yo le quiero preguntar, y ya acostumbre de este programa, ¿cómo está la cuarentena? ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo la ha vivido? Porque para una persona tan futbolera como usted, me imagino que es muy raro estar un domingo dando entrevistas en vez de estar en un campo de juego o entre semana estar... No pude escuchar. Profe, ¿cómo es? ¿Me escucha? ¿Aló? Te escuché cómo estás en la cuarentena. De ahí para adelante no te pude escuchar. No, no, ¿cómo va la cuarentena? Porque pues, entre semana es raro estar en la casa en vez de estar entrenando, haciendo los entrenamientos. ¿Cómo la está viviendo? Bueno, la cuarentena, producto de una situación que es mundial, una pandemia que está atravesando al mundo y lo ha paralizado. Y en esos países, pues Venezuela forma parte de esta situación. Nos ha provocado esto, un distanciamiento social. Pero, a través de esta plataforma hemos conseguido reencuentros con amigos, con gente que hace años no veíamos. Y eso nos ha permitido contactarnos de una manera directa. Y creo que le estamos sacando cosas positivas a algo que da una situación de crisis a todos los países. Paralizó al fútbol, una cosa insólita que no podíamos creer que se pudiera lograr, lo paralizó. Y hoy, cuando algunos países ya comienzan a dar reactivación, bueno, tenemos la esperanza que pronto haya una posibilidad real de volver a recuperar la normalidad. Si se puede explicar como normalidad eso que se está haciendo. Bien, profe, bueno, más que conocida su carrera como entrenador, a través de los diferentes equipos por los cuales usted ha pasado. Pero me gustaría que nos fuésemos un poco más atrás a su etapa de jugador. Y en dos momentos muy particulares, ¿no? Lo que tiene que ver con su paso por el estudiante de Mérida y por el célebre Penta de Otrora, el Portuguesa. ¿Qué es lo que usted más recuerda de esas épocas en esos dos equipos? ¿Qué es lo que usted más recuerda de esas épocas en esos dos equipos? ¿Aló? Aló, sí. Bueno, ahí te escuché, Alejandro, no hay problema. Lo que pasa es que hay mucha interferencia y no hay una fluidez. Evidentemente, como jugador de fútbol profesional, haber comenzado en el estudiante de Mérida, para mí, fue el sueño hecho realidad. Un merideño, un gocho, jugar con su equipo, con su equipo de la ciudad, que lo representó por siempre. Considero que fue como la meta, desde el punto de vista para la época, porque fue en el año 1970, 71, que yo comencé con estudiantes de Mérida. Y realmente fue empezar a mostrar mis condiciones, mis características, fundamentalmente mi personalidad, que fue lo que siempre me diferenció en esa competencia cuando éramos jugadores. Y que me sirvió para enfrentar una dificultad terrible, porque en esa época jugaban siete u ocho extranjeros. Y solamente jugábamos dos o tres venezolanos. Y yo, a los 17 años, estar metido en el equipo de mi ciudad, con seis, siete extranjeros a mi lado, y solamente dos o tres venezolanos, era difícil hasta para cantar el himno. Porque solamente lo podíamos cantar dos o tres, los demás tarareaban. Entonces, entiendan que mi postura fue siempre de competencia desde mis equipos profesionales donde jugué. Y luego, siendo uno de los jugadores ya indiscutibles, después de seis, siete años con estudiantes de Mérida, en donde tuvimos dos o tres participaciones de Copa Libertadores, saltar al equipo rival de la época, al Portuguesa Fútbol Club, para mi afición fue mortal. Es como hoy saltar de Caracas para Táchira, o de Táchira para Caracas. Entonces, realmente eso era una situación terrible, que un jugador de Estudiantes de Mérida, que era emblemático porque era el jugador más importante como venezolano, saltar a Portuguesa fue difícil, pero yo lo hice como una, simplemente como algo de aumentar mi nivel competitivo profesional. En ese momento, Portuguesa tenía mucho más aporte en lo económico y traía jugadores de toda Sudamérica. Había pasado Jairzinho, que futbolista de los grandes de Brasil, campeón en 1970, y que llegó a jugar aquí en el Portuguesa para retirarse. Y por allá en el 1978 o 79, cuando yo voy a Portuguesa, voy a sustituir la salida de Jairzinho. Entonces, ten la seguridad que para mí fue grandioso, porque fue desde el punto de vista profesional, el equipo donde logré mostrar mi máximo nivel futbolista. Yo quiero seguir en la línea de Alejandro, pero preguntarle ya por su etapa de jugador en ese primer llamado a la selección. Si recuerda cuándo recibió ese primer llamado a la selección, y en ese proceso, ¿cuándo usted le entró a la cabeza cambiar la historia del fútbol venezolano? ¿Cuándo usted dijo, esto tiene que cambiar definitivamente? Bueno, es recordar la etapa Cenicienta, pero yo tuve una etapa que fue mi primer llamado, fue a un suramericano juvenil en 1971, que se hizo en Asunción del Paraguay. Yo formé parte de esa selección nacional juvenil para la época, e hicimos un muy buen campeonato, porque pudimos ganarle a Argentina uno por cero en ese suramericano juvenil, y empatamos con Colombia y con Perú. Perdimos fue con Brasil, y no pudimos pasar a la segunda ronda por gol a veraje. Brasil nos superó en ese gol a veraje, y nosotros quedamos en el segundo lugar, o tercer lugar, perdón, y Brasil quedó en el segundo lugar, entonces del grupo. Y bueno, eso fue un resultado que me marcó como joven, como un muchacho de 17 años, que soñaba con hacer competitivo su selección, y que vimos que en ese año, en ese primer reto, que sí se podía competir, que sí podíamos jugar, y era un grupo de jugadores muy bueno para la época, sin tener quizás una experiencia profesional, porque esa selección fue hecha después de un campeonato nacional juvenil. De ahí salían las selecciones antes, hacían un campeonato nacional juvenil, y de ahí sacaban los mejores jugadores para ser los jugadores de selección. Y luego viví la otra etapa, la etapa dura, la etapa de formar parte de la selección absoluta, donde perdíamos constantemente, donde nos caracterizaban como la cenicienta, y eso evidentemente a mí me marcó, porque ahí fue donde sufrimos, representando a esa camiseta que hoy tiene Edgar, recibimos 11 a 0 y 10 a 0, en una cancha de fútbol jugando con la selección absoluta. Y esa vez que recibimos 11 a 0, allá en Rosario, en Argentina, ante Argentina en una Copa América, y antes las hacían por grupo, y le correspondió a Venezuela el grupo de Brasil, Venezuela y Argentina. O sea, nada, el grupo de la muerte, pero de la muerte de Venezuela. O sea, nos trituraron, nos trituraron, porque ese día 11 a 0, y yo con 17 años, porque apenas estaba comenzando en la selección nacional, recuerdo muy bien esa escena, que yo regresando de ese partido, ya era de noche, y mis compañeros, que eran mis ídolos, que en ese momento eran Luis Mendoza, Chiquichagua Marín, Iván García, Pitu Seche, Rafa Santana, o sea, jugadores que eran para mí los ídolos, porque me llevaban 6, 7 años, y que eran los que uno trataba de superar, los veía peleándose en esa habitación unos con otros, e insultándose y diciendo, no es posible que nosotros los venezolanos no podamos cambiar esta historia, no podamos, no, somos malos, no podemos. Y yo veía la calidad que había, y en esa puerta de esa habitación entreabierta, yo creo que ahí fue donde me llegó la inspiración para el futuro. Llegó un decreto, un decreto, pero de transformación. Yo dije, algún día lo vamos a cambiar en mi interior. Me salió del alma, porque yo no podía entender que sabiendo que éramos buenos jugadores, no podíamos hacer este juego para ganar partidos. Entonces, de ahí en adelante creo que fue donde se marcó, Salvatore, mi inspiración para cambiar, y Dios quiera, como que un ángel pasó y digo, amén, porque después en el año 2001 se hizo realidad todo. Profe, a eso quiero ir, ¿no? Ya hablando, ya usted ha hablado de su etapa como jugador con la selección, le tocó sufrirle a la Vinotinto, pero luego como entrenador usted da un golpe de autoridad y empieza ese, es que vamos a estar claros, el boom Vinotinto es un boom real. O sea, la primera gran selección venezolana que compite, que gana partidos, que no le tiene miedo a los rivales, es la que usted dirige. En las anteriores, todos sabemos, todos conocemos esa historia. Pero a ver, ¿cuál fue la clave, cuál fue la clave para Richard Páez tener una selección que dejara de ser cenicienta y empezara a ser una selección que ganara los partidos y que le jugara de tú a tú a grandes rivales mundiales? Bueno, ya te he explicado que yo viví esas experiencias en carne propia. No fue que lo vi desde arriba, no fue que me lo contaron, sino que lo viví. Y lo viví en carne propia de tal manera que quedan marcadas esas lecciones, esos aprendizajes en ese yo interior, en ese alma. Y realmente siempre fui crítico en la forma como jugaba nuestra selección nacional absoluta cuando yo jugaba y cuando la veía jugar después con más conocimiento, porque ya lo veía con la visión de técnico, ya lo veía con esa visión de la madurez de un hombre que había vivido las etapas y que había ya pasado por diferentes países, por el mundo, tratando de aumentar el nivel de capacitación. Y creo que siempre me revelaba desde afuera, fui crítico, la federación siempre me ponía penitencias o me castigaba cuando yo expresaba esas opiniones que eran abiertas hacia el público, que yo decía que esas elecciones no representaban lo que significaba el gentilicio venezolano. Y realmente siempre fue así. Sí, entonces cuando por fin la Federación Venezolana de Fútbol, porque ya no había a quién darle la selección, porque eso es realidad. En el año 2000, 2001, cuando salió el profesor Pastoriza, que fue el último de los entrenadores importantes que llegaron a nuestra selección, porque aquí se probaron con varios que tenían la capacidad y el potencial, hombres de acá, siendo extranjeros, pero que fueron formados acá en este fútbol, que pasaron y jugaron algunos, como Rafa Santana, jugaron con la camiseta nacional, que todos intentaron, todos hicieron algo positivo, pero lamentablemente nuestra selección no salía de la condición de cenicienta. Entonces, cuando esto pasa, cuando esto pasa, pues este hombre, cuando recibió la oportunidad, en aquel momento se la presentaron, mira este escenario, en el año 2000 empezaron abierta esta oportunidad laboral a todos los entrenadores, tanto nacionales e internacionales, para venir a dirigir la selección cenicienta del año 2000. Nadie aplicó, nadie se escuchó, y mira el otro escenario año 2020, salió Rafael Dudamel de una manera rara, extraña, de nuestra selección nacional, está abierta la posibilidad, ¿no? Una caravana de entrenadores pasaron por, pasaron y pasamos por la lista de los posibles seleccionadores, pero evidentemente cambió la historia, porque hoy sí es la Vinotinto, antes era la Cenicienta. Bueno, yo asumí, yo asumí con total responsabilidad, y entendiendo que me estaban dando el sartén, pero por el lado caliente. Y yo agarré ese sartén por el lado caliente, lo agarré, con toda seguridad, porque el líder, que había hablado tanto, que había criticado tanto, tenía los conceptos, por lo menos coherentemente en mi mente, de qué era lo que había que hacer. Entonces yo tenía fe. Para mí la palabra que transformó todo fue la fe. La fe que yo tenía en que podíamos jugar, la fe que yo tenía en mis jugadores, que había que escogerlos adecuadamente, y la fe que yo tenía que eso iba a dar resultados. Entonces cuando yo comencé en esa tremenda responsabilidad, porque no era nada fácil, apenas, recuerda que la historia que yo asumí fue tres victorias en 35 años de eliminatoria, tres. Habíamos recibido 186 goles, apenas habíamos hecho 32 goles en todas las eliminatorias, partidos oficiales, porque nosotros no teníamos partidos amistosos. ¿Quién iba a jugar con Venezuela? Nadie quería jugar con Venezuela en aquella época. Entonces en partidos oficiales esa era nuestra historia. Y bueno, yo asumí, lo que yo fui fue que no traicioné mis ideales. Yo no traicioné cuando me tocó la responsabilidad. Ah, ahora que la tengo, no, pero ahora me voy a meter atrás. Ahora sí, Venezuela. Yo no pensé con la lógica. Yo pensé con la ilógica, con la que nunca habían apostado nadie. Con la convicción de darle a mis jugadores el potencial de retarlos, de retarlos, a jugar echados para adelante, como somos los venezolanos. Esa es nuestra característica. Nosotros como gentilicios somos gente echada para adelante, que no le tenemos miedo a los retos, porque tenemos una fortaleza que está desmedida, está hiperbólica. Nosotros creemos más de lo que somos. Creo que después de Argentina somos de esa misma corriente. Uno es loco por creernos más de lo que podemos ser o de lo que somos. Bueno, a eso aposté yo. Yo fui a escoger posición por posición jugadores que tuvieran esas características, por lo menos de identidad. Porque lo que nunca habíamos jugado era con identidad. Jugábamos reactivos al equipo que íbamos a jugar. Nosotros siempre jugábamos contra Brasil, contra Argentina, contra todos. Jugábamos metidos atrás, metidos atrás, porque era una línea de 8 prácticamente, doble línea de 4 o 5-4, de 9 a veces, y un solo atacante para tirarle una pelota ya larga y correr y estábamos atacando. Mentira. Estábamos, era descansando un poquito después de tanto correr para quitar la pelota. Pero como la entregábamos de una vez, nos volvían a atacar. Éramos especialistas en querer quitar la pelota, pero no en jugar. Y el fútbol es un juego y hay que saberlo desarrollar. Entonces, yo creo que este fue el cambio. Que nosotros escogimos jugadores con potencial individual, técnico, que tuvimos un mensaje que los retó a jugar en un sentido ofensivo, en un sentido de creer en ellos mismos, de tener pertenencia, de tener arraigo a esa camiseta, porque les hice sentir lo que significaba colocarse esa camiseta de instinto, y fundamentalmente le generé confianza. Cuando uno genera confianza como técnico, como líder, y el jugador la recibe, la acepta y la cumple, pues la confianza te lleva a niveles de hacer cosas imposibles de creer. Porque uno hace cosas a veces que uno dice, ¿cómo hice eso? Porque tienes por dentro todo ese potencial, porque ese potencial está ahí esperando que lo liberes. A nuestros jugadores antes del 2001, el potencial estaba contenido, estaba como en un caparazón que no lo dejaban salir. Siempre nos habían diseñado, era para marcar, para defendernos, para jugar en contragolpe. En aquella época era así como se hablaba, ahora se habla transiciones. Pues eso, a héroes, eso es lo que jugábamos. Hoy, nosotros a partir del 2001, jugando, encima me toca jugar mi debut contra Marcelo Bielsa, la argentina que iba primera en la eliminatoria suramericana. Iba de primero. Y Venezuela, el debut de Richard Páez oficial fue contra esa argentina que para todos era la campeona del mundo. Entonces, ver a esa Venezuela en el estadio monumental de River, jugando contra la argentina de Marcelo Bielsa, que iba ya garantizada inclusive como campeona del mundo. Todo el mundo lo decía, no, a esta argentina no le gana nadie en el próximo mundial de Japón. Bueno, ese equipo, y viene Venezuela, que viene última, como siempre. Tres puntos teníamos en ese momento. Faltaban ocho jornadas para finalizar la Corea Japón. ¿Quién iba a agarrar eso si no era un tipo que tuviera las convicciones totales? Porque el que agarraba eso, como siempre, se iba a meter todos atrás. Todos atrás. Igual le iban a hacer los goles que le iban a hacer. Pero yo, lo que hice fue ganarle a la Venezuela del temor. Ese día perdimos con la Argentina. Sí, perdimos porque teníamos que perder. La lógica, la ilógica no es que se va a transformar en un milagro todo el tiempo. Esto es una cuestión de un proceso. Y el proceso fue de total cambio para mis jugadores. Porque yo lo que quería cambiar primero era a mis jugadores. Los que estábamos contaminados con la manera que nos hicieron pensar. A los venezolanos nos hicieron creer que el fútbol venezolano tenía que jugar de esa manera. Richard Páez no estaba... Era de los rebeldes que decían, no, así no se puede jugar. Así no se puede jugar. Entonces, cuando a mí me tocó, en esa primera... Mira este escenario otra vez, los llevo a esa imagen. Yo parado frente a mis jugadores en una charla que voy a empezar a diseñar el partido que vamos a jugar contra Argentina. Tengo a los 22 jugadores ahí delante mío sentados, todos con esa actitud de concentración. Porque se nos vino la noche. Llegó el día que íbamos a jugar contra Argentina. Llegó el día en que íbamos a desarrollar un estilo de juego para ver a qué íbamos a jugar. Los jugadores estaban expectantes a ver lo que yo venía ya hablando de una manera. A ver si era verdad que lo iba a desarrollar en la manera del día del partido. O sea, ese fútbol virtual que uno visualiza en su mente, en esa película, que es donde uno es el director oficial de esa película y desarrolla un estilo que es el que quiero ver cómo lo iba a plantear para ver el fútbol real que lo íbamos a enfrentar en dos horas allá en el Monumental de arriba. Mis primeras palabras con esa escena, con esos jugadores ahí fue ¡Hoy le ganamos a Argentina, carajo! Los muchachos dijeron, profe, se comió la lumpia doble hoy. Ahí comenzó Venezuela a cambiar. Claro, porque los ojos que yo le vi a mis jugadores, porque ellos me veían todos a mí, a uno, pero yo los veía a ellos a los 22. Entonces, mi escenario, cuando yo vi a esos jugadores así, tengan la seguridad que yo dije ¡La ganamos! ¡Le ganamos! Claro, ellos no entendían a quién era que le habíamos ganado, porque no le ganamos a Argentina, pero vivieron una experiencia que para ellos fue por primera vez. Por primera vez Venezuela salió a atacar a Argentina en su cancha de visitantes. Por primera vez jugamos con dos laterales de salida. Con primera vez teníamos dos mediocentros de juego de conexión, no solamente de defensivos, dos mediocampistas de características defensivas. Nosotros pusimos prácticamente dos ocho desde ese momento y la gente no lo entendió. Creían que eran cinco, no, ya no eran cinco, eran dos ocho. En ese momento era el Pájaro Vera y Chuy Vera. Y colocamos dos, tres zurdos, tres volantes. Por primera vez Venezuela jugando con tres diez en el Monumental de Argentina. Y jugamos con un delantero en ese momento que fue Caricari Noriega. Ricardo David, Gabriel Urdaneta y Arango. En ese momento creo que eran los tres volantes. Entonces, pero eran tres volantes, diez, por favor. El que iba último, el que no había tenido. Entonces, vean ustedes que ese fue el mensaje, no solamente subliminal, sino el mensaje directo a la mente, al corazón y al alma de mis jugadores. Yo no sé si lo entendieron, no lo entendieron, mejor dicho. No lo entendieron la gente, no lo entendió. Los analistas de la época, no, no, no lo entendieron. ¿Por qué? Porque perdimos cinco a cero. No lo entendieron, pero mis jugadores sí lo entendieron. Porque lo vivieron en carne propia, que por primera vez Venezuela, en el Monumental de River, hacía seis, siete pases seguidos, contra un equipo que fue después catalogado como el posible campeón del mundo. Ese mensaje, que cayó directo en el corazón de mis jugadores, después se demostró, y en donde todo el mundo ahí sí lo vio, ahí sí empezaron a decir los analistas a la máquina que están haciendo esto, apareció el boom vino tinto. Ganamos a Uruguay, dos a cero. En el Pachencho Romero, que fue ahí donde nació la vino tinto, realmente hizo su partida de nacimiento. Ganamos a Chile, dos a cero en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional de Chile, dos a cero. Primera vez que Venezuela ganaba un partido oficial, y mucho más de eliminatoria, en ese estadio que toda la vida habíamos perdido. Ganamos a Perú, tres a cero, hermano. Tres a cero a Perú, en casa. Primera vez que goleábamos, de una manera contundente. Y la gente gritando gole. Por eso, porque no era la forma como nos habían enseñado, que era metido atrás, hacíamos un gol y todos para atrás. Este equipo era echado para adelante, jugaban siempre con la misma, lo que yo llamo, identidad. Sembramos identidad, que es lo que atrajo, enamoró a un país. Porque por fin los venezolanos, que ustedes estaban chamitos, pero los que estaban en su edad, en esa época, estaban enamorados del fútbol. Pudimos enamorar a las mujeres venezanas que nunca veían fútbol, que iban a ver las mujeres el fútbol. Pues en esa época comenzaron a creer que sí se podía. Comenzó el fútbol femenino a germinar en el año 2001 en Venezuela, que eso no existía. Y hoy tenemos jugadores que nos llenan de orgullo de esa categoría femenina. Entonces, tengan la seguridad que esa fue una siembra de identidad, que fue lo que nosotros tuvimos como objetivo. El entrenador de la selección nacional, Richard Páez, lo que buscó, dejar un legado de identidad. Lamentablemente, a partir de ahí, que comenzamos a ganar, porque después terminamos con el 3-1 contra Paraguay, allí mismo en San Cristóbal, y que dejamos una marca para la historia. Fue la primera gran sorpresa mundial como Venezuela, yendo última. Y en ocho jornadas quedó penúltima. Salió del último lugar, salió de la categoría la cenicienta. Pero todavía no creían en nosotros. Y tuvimos que ir a ganar en Montevideo 3-0, en el centenariazo, que fue en las próximas eliminatorias. O sea, la gente no quedaba todavía conforme. No, bueno, Venezuela hizo, sí, finalizó bien, una buena campaña, sí. Salió del último lugar, sí. Pero lo minimizó. No entendieron. No entendieron que lo que hubo fue un salto, desde adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, que es lo que esperaron siempre. A nosotros nos habían acostumbrado a mirar por encima del muro lo que estaba haciendo el vecino. ¿Qué están haciendo allá para aprender? No, señor. Nosotros aprendimos desde adentro. Desde adentro de esa rebeldía que llevaba por dentro para transformar al fútbol venezolano, al futbolista venezolano. Gracias a Dios que el único que sí cambió para siempre fue el futbolista. Hoy Venezuela puede suspirar, puede imaginar, puede creer que vamos a llegar a un mundial por nuestros futbolistas. Porque ellos sí entendieron que jugar con esa camiseta de vino tinto se debe hacer con mentalidad ganadora, con mentalidad de grandeza, con mentalidad de un espíritu de llegar no solamente al mundial, sino de ser campeones del mundo. Esa es la mentalidad. Eso es lo que significa colocarse la camiseta nacional hoy por un jugador de fútbol. Tanto fue así que después se transformó en la vino tinto del básquetbol, en la vino tinto del vólibol, en la vino tinto del béisbol. Superamos al deporte supuestamente nacional de nuestro país, lo superamos. Le dimos identidad también al béisbol, que no la tenía como tal. Entonces creo que ese fue, para mí, en un resumen corto y preciso como para decirle qué fue lo que pasó en esa selección nacional y en ese país, porque incluso fue un ejemplo para Venezuela. Recuerden que en esa época comenzaba a germinar esa crisis política que existió y que hoy nos tiene en una locura, que no creemos esto sea un país, pues ese país lo vivimos. Y en aquella época comenzaban esos primeros gérmenes, esas primeras semillas de que los que tienen visualización, no los que ven, los que visualizan, se dan cuenta que algo estaba pasando malo para Venezuela. Y lamentablemente no hubo una mala deducción, pero que la vino tinto, cada vez que jugaba, a partir del año 2001, era un bálsamo, era una oportunidad de volver a rescatar ese sentido de unidad que tiene que tener este gentilicio por un país en donde todos podemos formar parte y creernos y desarrollarnos y competir y contratar. Necesitamos rivales para crecer. Tengan la seguridad que es así como uno crece, con la exigencia, con las dificultades. Entonces, todas esas cosas, pues, significó la vino tinto a partir del año 2001. Profe, pero, ¿qué más le puedo decir que se me eriza la piel escuchar hablar de todo, de todas esas grandes hazañas que uno creció viéndolas y escuchándolas? Mi pregunta es, ¿qué sintió la vino tinto al prepararse en Mérida y ver cómo ya niños vestían la camiseta? Cosa que no pasaba. Cómo niños ya sabían quién era José Manuel Rey, quién era Stalin Rivas, quién era Juan Arango. Pero, ¿qué sintió Richard Paz en ese momento cuando gente se empezó a concentrar en los entrenamientos en Mérida y veían a los niños afuera pidiendo autógrafos? Eran como una estrella de rock en ese momento. ¿Qué se sintió? Sí, sí, sí. No, fue una recompensa. O sea, uno busca, ¿viste? Cuando uno busca un tesoro y uno más como niño, en aquellas épocas de niños que uno imaginaba tesoros, que están allá en el principio del arco iris y uno agarraba a lo mejor para el otro extremo porque nunca encontraba el tesoro. Era el principio. Entonces, bueno, esa búsqueda, esa búsqueda, esa búsqueda se encontró en esa vino tinto del 2001 cuando comenzó a dar un salto exponencial en todo. se extrapolaron las situaciones que nunca habíamos vivido. O sea, el fútbol venezolano no había vivido en el reconocimiento de los técnicos, de los jugadores. Nadie se daba cuenta quién era quién. O sea, el fútbol venezolano estaba en la cola de los deportes competitivos en Venezuela y que de la noche a la mañana, porque fue en esos ocho meses que hubo un salto, como que salió una luz que encandiló a todo el mundo y todo el mundo quería estar retratada en esa foto porque nos representábamos a través, nos conectábamos a través de la camiseta. Se le dio el símbolo importante a la selección nacional a través de una camiseta vino tinto. Que yo siempre dije, no, que nos dijeron que fue por representación en el año 1945, que era porque no podíamos colocarnos ya a la amarilla porque la tenía Colombia y Ecuador y no podían haber tres equipos en un mismo torneo con los mismos colores de camiseta y es verdad, es una reglamentación. Y entonces escogieron una camiseta que era supuestamente que representaba o era la que había en ese momento en el IND y eran las camisetas, esas granates o de color vermelo, que es como el morado vino tinto, que era la de la Guardia Nacional. Yo dije, no, esto no es de la Guardia Nacional. Pónganse a sumar estos ingredientes, pongan amarillo, azul, rojo y le colocan siete o ocho gotas blancas y les va a salir un color vino tinto maravilloso. Ese es el origen de la vino tinto. Es la suma de todos esos colores que nos reúne a todos los venezolanos en uno solo. Entonces, yo creo que cuando nosotros vivimos, hay dos cosas que a mí me atrapan de esa época, en esa pregunta que me hace Humberto, que es la cuestión, uno lo vivimos en Mérida, que cuando comenzó ese boom, que no había manera de ya pararlo, no había forma de detenerlo porque era una seducción que hizo la vino tinto con el país. Ahora entiende los niños, ¿cómo podíamos contener la emoción de los niños? Una vez fuimos a entrenar con el equipo en Mérida, en el estadio Soto Rosa, Guillermo Soto Rosa, que es un estadio abierto, que no tiene rejas, sino abierto, de la grada fácilmente se puede pasar a la cancha. Y entonces, los niños estaban todos en la tribuna y cuando comenzamos a entrenar, los niños se bajaron alrededor de la cancha y se hicieron como un perímetro, una muralla perimetral alrededor de la cancha. Ellos, como buenos gochos que éramos en el principio, los gochos somos obedientes al principio, pero cuando nos desbordamos, hermanos, los gochos no tienen para porque somos gochos, no entendemos de razones y nos vamos a lo que vamos. Entonces, bueno, todos estos niños alrededor de esa cancha, el Soto Rosa, y en un momento determinado, comenzó un Richard Paz, el chiquito de ocho años, y dijo, nada, ¿qué estamos haciendo aquí parados? Vamos a meternos a abrazar a estos jugadores que están aquí, que los tenemos aquí. Bueno, esos niños nos paralizaron el entrenamiento. Napoleón Centeno, que era nuestro coordinador, parecía de esos corredores de 400 alrededor, frenando a los niños, no se metan, no se metan, moviéndose por todo. No, lo rebasaron y nos acabaron el entrenamiento. Justo fue el entrenamiento antes de ir a jugar en el centenariazo en Uruguay. Me recuerdo yo que fuese un acto como de, como de recompensa, como de agradecimiento que nos hacían los niños de Venezuela a cada uno de los integrantes de la Vinotinto en ese momento. porque se tiraron encima de nuestros jugadores a pedirles autógrafos, a estar, y cada uno parecía una colmena de avispa o abeja alrededor de cada jugador. 20, 30, 40 niños alrededor de cada jugador. Esa fue la primera demostración del efecto social que habíamos producido. Y la segunda fue que recuerdo yo que fue el partido que le ganamos a Paraguay en ese 3 a 1 del Bumbino Tinto allá en San Cristóbal en el Estadio Pueblo Nuevo que para mí debería ser siempre la sede de nuestra selección nacional que para mí es donde se demuestra la efervescencia que uno necesita de apoyo cuando juega de local. Hoy, afortunadamente en el país ya está regada más esa emocionalidad para apoyar a la selección y seguramente cualquiera hoy puede ser sede de nuestra selección nacional para hacernos sentir eso. Pero en aquella época no había sino solamente San Cristóbal era la que mostraba esa energía que uno como jugador lo lleva a niveles de extrapolación como jugador para hacer cosas que parecen imposibles. Bueno, cuando le ganamos a Paraguay y ya habíamos ganado cuatro partidos seguidos cuatro partidos seguidos ganados en eliminatoria que había superado a 35 años que habíamos ganado solamente tres partidos entiendan ustedes a qué nivel de desproporción de querer demostrarnos a los jugadores y a los entrenadores de la selección nacional su energía positiva. Cuando salíamos en aquel bus del Estadio Pueblo Nuevo no se podía salir no nos dejaban salir eso movía en el autobús de tal manera que parecía que nos los iban a tumbar al autobús los movían de lado y lado y no había manera de avanzar el chofer decía es que si avanzo yo voy a atropellar aquí a a a a esta cantidad de 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 tachirense que eso no tienen freno eso sí es verdad que se desbordan entonces realmente era una locura los jugadores adentro sintieron en un momento miedo profe pare esto bájese a ver qué pasa trate de que esos muchachos por favor sáquenlos de ahí que eso no no hay manera no se puede yo le dije ya va ya va yo voy a salir pero para seguir moviendo este autobús desde afuera para decirle a ustedes gracias eso fue otro momento que para mí fue que me marcó en el alma que dejó constancia de que venezuela era otra desde el punto de vista de fútbol y que de ahí en adelante venezuela se transformó en lo que hoy tenemos que seguir insistiendo en mejorar ya superaron los futbolistas ellos están en nivel mundialista los fanáticos están siempre al nivel de lo que ven si tú me muestras fútbol hermano yo estoy con ustedes a muerte si tú no me muestras el fútbol que ya yo vi que aprendí que era lo que había que jugar yo te critico y te grito y el fanático no tiene límite ellos esos son los dos únicos eslabones que están ya cumplidos para llegar al mundial los jugadores y los fanáticos faltamos los entrenadores tenemos que tener mejor capacitación profesional de dirección en lo técnico tenemos que aumentar el nivel de actualización apenas habrán seis, siete, ocho entrenadores en Venezuela que tienen ese nivel de creer de seguir superándonos de seguir insistiendo y creo que me sobrepasé pero eso es lo que hay que ir a la búsqueda de más y más mejorar más en lo técnico en la capacidad de nuestros técnicos llegar al nivel que es el que estamos mucho más atrás el nivel de nuestro dirigente nuestros dirigentes no aprendieron no aprendieron no entendieron no comprendieron están como hoy los jugadores que le estamos pidiendo para llegar al nivel élite la comprensión del juego oír la metodología de los entrenadores no, le falta la comprensión a los dirigentes le falta la comprensión de la vinotinto no entendieron el proceso vinotinto no bajaron el proceso vinotinto de las oficinas de la Federación Venezolana de Fútbol hacia la capacitación de los entrenadores a traer talleres internacionales a llevar el Fútbol 7 y el Fútbol 9 a las categorías bases a desarrollar una infraestructura competitiva superior en todo ese proceso de formación no han llevado ese proceso de desarrollo en todos los niveles del Fútbol Femenino al Fútbol Playa al Fútbol Sala o sea siguen siendo dirigentes cenicientas y a pesar de eso a pesar de eso porque si han hecho cosas buenas tenemos que decirlo también lo de la cláusula del futbolista juvenil eso cambió al Fútbol Sub-20 y al Fútbol Sub-17 lo cambió eso fue el gran avance que nos dio la Federación Venezolana de Fútbol a través de esa cláusula de obligación del futbolista juvenil en las selecciones nacionales en los partidos profesionales porque eso no lo tienen otros países llevar jugadores con 45 con 45 partidos 40 45 partidos en el año con experiencia profesional eso no lo tiene Brasil Brasil no tiene todos los jugadores jugando en el profesional y que jueguen obligatoriamente jugarán sí tienen calidad sí están en un nivel de liga superior y eso es lo que lo pone en el nivel para seguir siendo los campeones en cualquier categoría sí eso es Argentina Brasil Uruguay pero esa cantidad numérica de jugar partido profesional solo en Venezuela porque es el único país que tiene esa cláusula que obliga al fútbol profesional a utilizar a un jugador juvenil y eso hace por consecuencia indirecta que tengamos en cada equipo por lo menos 5 o 6 jugadores juveniles practicando con el entrenamiento de la profesional eso le da un hándicap que hoy otros países la sufren por eso porque ahora sí consiguen a jugadores venezolanos jugando como si fuesen profesionales en la categoría sub-20 y por eso es que ahora hemos ido a dos campeonatos mundiales sub-20 somos tres o cuatro veces participantes mundiales en categoría femenina hemos ido a uno o dos sub-17 mundialistas o sea que cambió ahí sí hasta la sub-20 ya somos una categoría que puede competir a ser campeón del mundo somos sub-campeones del mundo si uno se pone a revisar de dónde venimos las categorías menores y uno dice no esto no tiene lógica lo que pasa que la lógica todo se construye en esa cláusula que se hizo a partir del 2007 se hizo en junio del 2007 cuando todavía cuando todavía éramos seleccionadores nacionales del fútbol de Venezuela en la categoría absoluta porque esa cláusula se propició a raíz de una de unas convocatorias de que la gente que estaba alrededor del fútbol los principales entrenadores que había en el fútbol venezolano le pedimos qué había que hacer para mejorar a nuestro fútbol y una de esas peticiones que salió de ahí porque fue de alguien que lo notificó ahí y lo colocó y nosotros se lo transmitimos como una cosa que había que hacer ya en el fútbol venezolano y era la incorporación obligada del futbolista juvenil en la categoría profesional y la incorporación obligada después eso se dio después del jugador sub-17 en la categoría de sub-20 en la categoría de segunda división esos dos esas dos cláusulas que dictaminó la federación en la seguridad que es lo que hoy nos da grandeza en la categoría a menores del fútbol internacional yo quería preguntarle bueno obviamente todos los años de formación como entrenador pues rindieron fruto y de qué manera mejorando en muchos aspectos nuestra selección vino tinto pero justamente en lo que tiene en lo que en lo teniente a su formación como entrenador entendemos que hay varios nombres que figuraron por llamarlo de alguna forma como por ejemplo está el doctor Ochoa Uribe el profesor Francisco Maturana Arrigo Saki Carlos Bianchi por citar a algunos y en concreto cuál de estos influyó más en la formación de Richard Páez como entrenador Sí fue todo evolutivo yo comencé como un entrenador siendo jugador porque esa es otra anécdota que bueno ya ya le hemos dicho varias veces pero ahí se nota que uno como al principio como entrenador lo que trae es lo que ha acumulado de experiencia profesional en su carrera y yo tuve entrenadores que me marcaron Pepe Sacía Catarroque Antonio Da Corso puede decir Vladimir Popovic o sea entrenadores que en nuestras épocas Pepe Hernández Pepito Hernández fue otro entrenador que nos marcó que dejaron huella en esos conocimientos en esa en esa complementaridad que uno va sumando eso lo hice indiscutiblemente para comenzar con mi propio criterio indudablemente porque yo tenía una una visión que quería como recoger toda esta información para ver un modelo de juego en la cancha a partir después que había comenzado empecé en el ULA después fui al Táchira después del Táchira después de haber dirigido Deportivo Táchira yo entendí que no era suficiente con lo que traía en mi experiencia profesional y que tenía que ir a la búsqueda de cosas más mucho más conceptos más ideas más visualización de ese nivel internacional fue cuando fui a Mila y fue donde yo evidentemente abrí mi antena parabólica total porque lo que yo vi con Arrigo Sachi primero fui a ver a Francisco Pacho Maturano y al doctor Ocho Uribe ellos evidentemente me dirigieron a un criterio que era mucho más pragmático de un fútbol de una consolidación de conceptos quizás unos en una acera y el otro en otra acera pero que me dieron mensajes que se fueron sumando y a través del profesor Francisco Maturana que ha sido un amigo y un maestro indiscutible para mí referencial a través de él de su contacto fue que pude llegar a Mila y llegué a Rigo Sachi y llegué a Fabio Capello y ahí abrí una panorámica superior porque ahí comencé a creer lo que significaba jugar de una manera integral uno todavía tenía esa visión de que se atacaba que se defendía que había una transición en aquella época se hablaba del contragolpe ofensivo y el contragolpe de defensa pero lo veíamos de una manera casi aislada cuando yo llegué a Milán y después pasé porque también aproveché yendo a Milán pasé por Ajax de Holanda a ver esa conducta de desarrollo del fútbol menor de los futbolistas menores que Ajax es la bandera fundamental de cómo debe desarrollarse el fútbol de categorías bases pues ahí sí yo terminé de rendirme ante la posibilidad de un crecimiento superior porque vi el fútbol integral ya no lo vi sectorizado como no lo habían fragmentado como lo había siempre entendido sino que vi la visión del fútbol complementario integral panorámico que suma todas las cosas hoy cuando empiezan a hablar de la tendencia del fútbol de la comprensión yo comprendí eso en 1995 como entrenador y fue cuando vi esa visión integral como una visión de un dron viendo al fútbol de otra manera y viendo al fútbol que cuando uno actúa ofensivamente tiene que estar ya realizando medidas preventivas defensivamente que cuando uno se defiende tiene que ir haciendo una medida sincronizada de sinergia ofensiva o sea toda esa visión generó en mí conceptos diferentes y evolucioné a lo que hoy estoy viendo después llegué a Estudiantes de Mérida y colocamos a Estudiantes de Mérida en la posición de Quintos de América sacando a uno de los equipos mexicanos que para ella época era como el filtro que teníamos para llegar a Copa Libertadores en la pre-Libertadores y luego bueno comenzó la racha con nuestra selección nacional que ha sido el privilegio más grande que he tenido como entrenador entonces creo que sí que la evolución como entrenador fue dado de esa manera como un proceso que es lo que hay que decirle a todos que esto es un proceso que nadie nace de una vez ni Guardiola ni Klopp nacieron de una vez con estas ideas esto ha ido evolucionando en ellos ellos se han dado cuenta tanto que por ahí el libro de la metamorfosis que hablaba Guardiola porque evidentemente uno produce una evolución metamorfósica hoy somos superior a aquel técnico que dirigió el año 2001 tengo más conceptos en la cabeza tengo más ideas tengo más cosas hoy tengo enredado confundido a mis jugadores en Mineros de Guayana ellos todavía no entienden ni siquiera todavía van por la C A B C no llegan todavía a los niveles que nosotros tenemos queremos progresar en ellos pero no es fácil porque yo lo entendí en el año 95 cuando abrí mi mente de la leña lo que yo tenía sencillamente como lo primero lo primario lo básico y esto ya están hablando en una idea de álgebra y nosotros estábamos todavía en la tabla de sumar de uno por uno de cinco por cinco de cuatro cuatro mientras que estos ya estaban en resolución de problemas algebraicos creo que ese ha sido el salto exponencial que hoy tenemos que estamos en condiciones de plantear soluciones algebraicas y no soluciones matemáticas Bueno, profe yo me quiero ir a la Copa América del año 2007 la primera Copa América que se celebra aquí en Venezuela y la primera que se clasifica a la siguiente instancia como lo es los cuartos de final ¿cómo vivió usted esa Copa América no solo clasificando de grupos sino que viendo los estadios repletos y por primera vez esa Venezuela le daba ese reconocimiento a nivel internacional? Sí, bueno otra vez la primera vez a nosotros nos tocó muchas primeras veces y era la primera vez que Venezuela organizaba la Copa América era la primera vez que Venezuela tenía la altísima responsabilidad de pasar la primera ronda ya no podíamos tener excusas para no pasar era la primera vez que la exigencia interna porque en nuestro interior de equipo de llegar a ser campeones en Copa América ese era nuestro objetivo nosotros no éramos por pasar a la primera ronda sino nuestro objetivo interior era tenemos que ser campeones en nuestra casa tenemos que demostrarle al mundo del fútbol que sí se puede bueno quedamos cortos en algunos objetivos pero quedamos agradecidos porque Venezuela demostró primero el lleno en todos los estadios eso no se conseguía antes en Venezuela llenar los estadios tanto que fue catalogada como la primera vez que la Copa América durante todos los partidos se llenaba porque normalmente cuando eliminaban a la sede en los demás países los estadios se vaciaban después de que los eliminaban mientras que en Venezuela la cultura del fútbol fue la que se exponenció y llegó a ese nivel en donde veíamos llenos hasta el final todos los partidos en Puerto la Cruz en allá en cualquiera de los estadios en San Cristóbal en Mérida en Caracas en cualquier partido que se realizó un partido en Maracaibo que era fundamentalmente donde fue la sede de la final entonces esa primera vez para nosotros pasar de la primera ronda invictos porque fue la primera vez que pasamos incluso invictos empatamos con Uruguay le ganamos a Perú empatamos con Bolivia pero quedamos primero en el grupo invictos y así pasamos y después cuando nos tocó la otra etapa que ahí sí es verdad que Uruguay nos mostró cómo es que se debe jugar esas etapas que nosotros ahí sí no estábamos acostumbrados ellos se transformaron porque a ese Uruguay que vimos ese día no lo habíamos enfrentado lo enfrentamos después en otras oportunidades en aquella en otros momentos cuando le ganamos allá en el centenario que era la misma Uruguay pero ya nosotros en aquel momento estábamos en nuestro nivel cúspide de ese proceso evolutivo de esa generación ya en este año 2007 nosotros estábamos comenzando a darle la renovación a la selección ahí comenzaron a aparecer jugadores nuevos Alejandro Guerra Maestrico González apareció Reni Vega apareció Toyo aparecieron jugadores que ya comenzamos a darle el salto de calidad de renovación a la generación que había comenzado en el 2001 ya no estaba Pablo Vera ya no estaba Angelucci ni Dudamel ya no estaba Rubén Morán ya no estaban algunos que habían transitado y que ya por la evolución natural de un proceso necesitábamos a los otros que venían creciendo y ellos todavía no habían logrado la cúspide del más del potencial esa era como el laboratorio de la transición a partir de ahí fue donde se crearon los conflictos con esa orquesta que esa campaña que crearon para yo poder salir de la selección y que yo asumí después pero evidentemente en esa Copa América para mí era el principio de lo que estábamos desarrollando porque nuestra idea nuestro objetivo era la de Suráfrica 2010 ese era el objetivo que con ese Copa América 2007 ya nosotros estábamos pensando en Suráfrica 2010 y comenzamos a darle la evolución transicional del proceso de adaptación a los nuevos que nos iban a dar un plus de crecimiento a esa selección nacional Profe a ver bueno como ya usted más o menos lo mencionó luego de esa Copa América arranca el proceso de Sudáfrica un proceso que iba muy bien usted se va usted se va de la selección y estábamos quintos además de resultados que creo históricos porque si el centenariazo fue algo histórico la victoria en Barranquilla también fue histórica y se habían dado ya resultados históricos en la selección creo que ganar en Quito fue un golpe de autoridad como quien iba a pensar que Venezuela iba a ganarle a Ecuador en la altura y ganarle bien o sea ese arranque de eliminatorias creo que fue fenomenal pero a ver sabemos que que hubo una campaña como usted muy bien lo dice hubo una campaña de los que de los que no abrieron los ojos de los que no se estaban dando de cuenta que el fútbol venezolano iba por un buen camino pero yo yo quiero que yo sé por qué usted renunció a la selección y lo ha dicho varias veces pero quiero que lo repita acá porque creo que este a pesar de de los tiempos que han pasado y a pesar de que eso debería haber servido como lección para el fanático para el aficionado venezolano para quien quiera la vino tinto todavía se siguen cometiendo esos errores de juzgar de juzgar decisiones técnicas de juzgar al al entrenador así que bueno profe por qué por qué usted deja a la selección bueno es una es una un resumen trataremos de ser lo más sintético en el sentido de que venezuela ya había dado el salto el salto de pértiga de garrocha ya había dado el salto de aquellos puestos 120 115 que habíamos tenido siempre y a partir de de esa evolución de esa selección ya se encontraba en el puesto 48 en el 2004 y después estaba en el puesto 55 60 ahí se mantuvo hasta el 2007 en donde nosotros salimos bueno ese salto de altísima calidad que habíamos logrado superar la barrera de la incredulidad la convertimos en una creencia total de todos los venezolanos que verdaderamente ahora sí Venezuela tenía que clasificar a un mundial que ese fue el gran legado que nosotros marcamos a partir del año 2007 entonces nosotros comenzamos esas eliminatorias ganándole al rival que había sido invicto de local en la anterior eliminatoria que fue Ecuador Ecuador nunca había perdido en la en la eliminatoria hacia hacia el 2006 en Alemania en el 2006 no había perdido un partido de local no perdió con Brasil no perdió con Argentina no perdió con Uruguay y en comenzando las eliminatorias hasta Sudáfrica 2010 Venezuela le gana y la gente no entendió ese mensaje como Venezuela le ganó a Ecuador en su casa en el estadio Atahualpa que es el estadio para ellos es una una muralla inexpugnable bueno Venezuela le gana con aquel golazo de José Manuel Rey un partido dificilísimo porque es en la altura a 2.800 metros de altitud que la gente dice no pero qué pasa con eso no anda a correr allá en anda a correr en 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 Mucurubá le digo yo a la gente que no sepa pegar una carrera allá en Mucurubá en la laguna de Mucubají la laguna de Mucubají a 3.200 o correr allá en Mucurubá a la altura de 2.800 y me decís pega 5 piques y y agarra una aguja y enhebrala a esa altura a ver qué haces con eso no se puede eso es imposible bueno nosotros lo logramos ganamos 1 a 0 cuando vamos a jugar contra Argentina en Maracaibo el segundo partido de esa jornada el estadio estaba hasta la mitad yo dije qué es esto yo soy estratega yo soy un hombre que visualiza yo no veo yo soy un hombre que mira los detalles yo no veo lo macro que es lo que ve la mayoría yo soy un hombre de ver detalles y ese detalle de ver contra la Argentina que venía Messi y nosotros viniendo de ganarle a Ecuador el primer partido teníamos 3 puntos y que veníamos a ganar de Argentina porque era una selección construida para ganar de Argentina ya estábamos utilizando a Luis Manuel Seija como volante conector al lado desde aquel momento no recuerdo cuál era el otro si era Miki o otro de los jugadores jóvenes teníamos los dos laterales de salida de proyección que era Jorge Roja y el otro lado estaba creo que Pacheco todavía no ya había salido otro jugador no era Héctor González aunque Héctor ya se me había ido en ese momento pero bueno jugadores ¿ah? Héctor González Francisco Rosales estaba comenzando Roberto Rosales comenzaba con nuestra selección que lo habíamos probado claro que sí que lo habíamos probado en la Copa América a Roberto entonces este equipo ya diseñado ahí Luis Manuel Seija ya estaba todavía Ricardo David con Juan que eran los jugadores jóvenes emblemáticos que ya en ese momento eran los de experiencia que habían comenzado con 20 años o 19 años allá en el año 2001 y que 7 años después o 6 años después pues tenían 25 27 años 26 años entonces eran los jugadores emblemáticos en ese momento o sea vamos a jugar contra Argentina estaba Giancarlo Maldonado de 9 en ese momento que lo recuerdo por el fútbol que tengo en mi mente conjugada entonces ya era un equipo diferente construido para crecer vamos a jugar contra Argentina y el estadio medio lleno no yo dije no aquí pasa algo aquí pasó algo algo pasó y era que había ya la orquesta estaba empezando a dar sus primeros chispazos de desentonar pero una orquesta no era la de la Vinotinto la orquesta alrededor de la Vinotinto o por encima de la Vinotinto generada por una conducta irracional porque pusieron por delante los objetivos unilaterales los intereses mejor dicho unilaterales de un sector para acabar con una cuestión que nos estaba llenando de orgullo a un país lo que pasa es que Richard Paz en ese momento había tenido una dimensión en el país que sobrepasaba también lo que estaba por encima nuestro en la dirigencia y me parece a mí que de ahí comenzó todo se orquestó una campaña con algunos periodistas manipulados o coordinados por otros elementos para generar una campaña anti anti selección porque no era anti Richard Paz anti anti Vinotinto porque al final nos crearon una conducta que no era lo que nosotros necesitábamos bueno cuando vamos a jugar contra contra Bolivia después de haberle a ver este perdimos contra Argentina vamos a Colombia a jugar contra la Colombia de del profesor Pinto en Bogotá a 2.800 metros de altitud nosotros hicimos un partido muy muy este competido fue difícil y nos ganan tiro libre en el minuto 84 1 a 0 y bueno a partir de ahí de haber perdido contra Argentina en casa y de haber con la Argentina de Messi y haber perdido contra esa Colombia se desproporcionaron se desataron en unas críticas que eran desproporcionadas que no era posible que nosotros perdiéramos contra Argentina que no era posible que nosotros perdiéramos contra Colombia en Bogotá nada estos si creían que era nosotros nosotros que habíamos andado hasta el 2001 en bicicleta pidiendo cola y aventón para llegar a jugar la competencia ahora que estábamos montados en un Ferrari nos querían hacer colocar en un Lamborghini ganarle a Argentina siempre ganarle a Colombia siempre como que si eso fuese tan fácil bueno ese cambio ese proceso no lo comprendieron lo bajaron a través de una conducta de un mensaje constante era permanente de una gente que ya no servía que ya a Richard Paya estaba viejo que no había forma de entenderlo que se había quedado no y como no encontraban porque ganábamos seguíamos haciendo un fútbol diferente la gente afuera nos decían que ese equipo venezolano se había transformado en uno de los equipos que mejor fútbol jugaba porque eso lo recibíamos de los comentarios y las opiniones internacionales pero a nivel nacional ya habían comenzado con una campaña de descrédito de descalificación de querer asumir pero no habían logrado transformar y en el partido de Bolivia ahí se mostraron la carta que querían mostrar que era abrir el compás de la debilidad de que ahora se encontraron el meollo que era Ricardo David Páez como ahí se entendieron o comprendieron epa este tiene el apellido Páez el mismo del técnico y a través del apellido porque no del juego porque Ricardo David en ese momento fue el mejor jugador catalogado en la Copa América que hicimos en Venezuela y después fue el jugador que hasta ese momento era uno de los jugadores importantes era más bien una de las figuras que en ese año 2007 contaba la selección nacional entonces en el partido contra Bolivia realmente ahí abrieron todas las las cargas porque gritar un estadio lleno saca a tu hijo saca a tu hijo no saca a Páez o saca a este jugador sino saca a tu hijo ya significaba un un enfoque direccionado directamente a Richard y a Ricardo David Páez entonces realmente ahí fue cuando comprendí ahora sí como el técnico que era que yo no podía seguir en la selección nacional Richard Páez ya no podía continuar en la selección a pesar de que teníamos sí estábamos en el quinto lugar éramos integrantes todavía del grupo y salimos con una goleada 5 a 3 a Bolivia ganando venciendo ese obstáculo que emocionalmente significaba jugar contra tu propia tribuna jugar con o sea el enemigo adentro como dice la película con el enemigo adentro le metimos 5 a 3 a Bolivia un partido dificilísimo complicado pero que y una remontada que es imposible de creer que Venezuela lo hiciera aparecieron los jugadores que yo decía eran los que nos iban a dar un plus del salto de calidad a los jugadores que ya contábamos porque es que la gente creía no borremos a los 20 jugadores y pongamos 20 nuevos eso no es así los procesos no se hacen así uno no crece de 5 años a 17 años y dando un espacio ahí muerto eso no existe uno tiene que ir cumpliendo un proceso que es vital es natural es fisiológico hay que crecer año por año y hay que crecer jugadores sembrándolos incluyéndolos en ese rompecabezas que es hacer un equipo competitivo y ganador para no perder la jerarquía que se requiere entonces lamentablemente esa situación me provocó a mí una pregunta que la tuve que responder de esa manera Richard Paz se tiene que ir de la selección me respondí a mí mismo ¿por qué razón? porque ese ambiente recuerden ustedes lo que nosotros le transmitíamos a ustedes a los fanáticos a la gente al país a los rivales es que ahí adentro había un equipo como un bloque compacto era un blindaje natural que teníamos adentro estábamos ya inmunizados estábamos con la vacuna con el COVID-19 no en aquel fútbol con la cenicienta de toda la vida nosotros teníamos la vacuna vino tinto para la eternidad entonces ese bloque se mantenía por esa por esa actitud por esa atmósfera entonces yo no podía yo visualizaba que a raíz de esa situación que en algún partido posterior alguno de mis jugadores se pudieran haber contaminado contagiado porque bajó las defensas por algún lado y se dejó contaminar unilateralmente en alguna situación y yo lo que visualizaba en un futuro era ver que yo hiciera un cambio a X jugador de mi equipo de mi selección y que ese jugador por un acto de contaminación me respondiera con un manotazo diciendo ¿y por qué no sacas a Ricardo David? no 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 hubiese sido un huracán porque no me conocían a mí no me conocen todavía en el fútbol no me conocían como era yo adentro de una cancha entonces que algún jugador de los míos un hijo mío por eso cuando yo lo dije de una manera irónica pero con una ironía real en el sentido de que cuando gritaban saca a tu hijo saca a tu hijo yo decía ¿cuál? porque es que todos eran hijos míos todos esos jugadores eran hijos míos compréndanlo yo lo sentía así y por eso es que Ricardo David pudo subsistir siendo el verdadero hijo pudo subsistir porque a todos los 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 relacioné siempre como hijos míos entonces evidentemente no había diferencia porque como todos eran hijos míos a todos los traté con el mismo sentido profesional a todos los castigué cuando había que castigar y a todos los premié cuando había que premiar entonces esa situación de que yo visualicé hacia el futuro yo dije no yo me tengo que ir a un lado todos mis jugadores me llamaban no lo haga profe Ricardo David me llamó de Grecia porque él estaba en Grecia él ni sabía y él me llamó y me dijo pero qué estás haciendo tú estás loco cómo vamos a salir ahorita si estamos clasificados deja que esa gente grite lo que grite a mí no me importa yo soy el jugador que soy yo tengo la calidad y la categoría que nadie de esa gente me va a cambiar me reclamaba y yo le dije Ricardo David lamentablemente pasó las barreras yo que soy médico yo entiendo de eso yo soy médico yo entiendo cuando pasan barreras cuando hay filtraciones cuando hay contaminación eso simplemente son cortocircuitos pequeños pero que yo no podía frenar porque iban a continuar iban a seguir y lamentablemente esa ya era una contaminación que hay que blindar de una manera diferente pero en el fútbol uno que representaba un interés nacional yo no podía permitir lo otro y la otra cosa que yo asumí es que era el momento propicio para darle un mensaje al poder al poder Federación Venezolana del Fútbol al poder Gobierno Nacional al poder Mundial a todos aquellos dirigentes que están en un momento de poder yo tenía el poder de seguir yo podía haber seguido indudablemente a seis meses de distancia no lo hice a dos meses ni a un mes de la de comenzar la eliminatoria lo estaba haciendo a seis meses del próximo partido de eliminatoria porque había un laxo que no iba a haber partido sino hasta junio del 2008 que fue cuando debutó el proceso de César Faría lo hice con el tiempo adecuado porque yo pude aguantarme y a dos meses cobrando el dinero que estaba cobrando y a dos meses me voy porque no aguanto porque no resisto nada yo lo hice con el tiempo porque fue fue una decisión con autonomía de lo que estaba haciendo con una con una visión que yo digo para el poder en el sentido que ojalá lo escucharan lo comprendieran y lo hicieran los hombres del poder de la Federación Venezolana de Fútbol y del gobierno nacional que hoy tenemos que digan ya basta eres parte del problema date a un lado dale oportunidad a otra gente esto no es cuestión de filosofía de ideología esto es cuestión de un país tenemos que pensar por el país entonces yo lo que hice fue eso apartarme y darle un ejemplo de dignidad y respeto a la Binotín por eso yo me salí porque fue un ejemplo de dignidad y respeto teniendo el poder teniendo la capacidad y teniendo la autoridad para continuar pero que iba a enfrentar después unas situaciones que yo veía nos iban a complicar todo y yo no quería salir de una manera exabrupta yo no quería salir de una manera en choque frontal menos con uno de mis jugadores o menos con uno de mis cuerpos técnicos de una manera pública entonces hice lo que hay que hacer lo que la sabiduría me hizo entender de decir ponte a un lado chamo mira el camino ahora que transita me dolió me dolió porque indudablemente gracias a Dios el proceso de César Faría mejoró el nivel de posicionamiento con otras formas con otras ideas con otros estilos porque cada uno tiene su propio concepto de juego y ve el fútbol diferente al final cosas que yo veo o cosas que ellos ven otros que yo no veo pero hay cosas que yo veo que ni siquiera imaginan lo que está pasando entonces como sé eso le di gracias a Dios a que el proceso continuó a que por lo menos se acercó a la clasificación con Faría que le dejó alto el posicionamiento lo llevó a posiciones importantes después llegó el proceso de Noel que también intentó tuvo cortocircuitos internos que era lo que yo quería evitar él sí nos mostró lo que yo no quería en aquel momento y que visualicé a él se le presentaron en la cara en su actuación y tuvo esos problemas para salir de esa manera que salió Noel después llegó Rafael Duhamel y lo hizo con el pensamiento de haber vivido esa historia que nosotros mostramos en la Vinotinto como protagonista fundamental y que logró recuperar la armonía a lo mejor el estilo todavía no llegó a las dimensiones que queríamos y que nosotros creíamos podemos lograr pero evidentemente mantuvo y superó también el nivel con que venía la selección nacional por lo menos en la categoría juvenil nos desarrolló el modelo ideal del formador de llegar a subcampeones del mundo por favor le agradeceremos eternamente y en la categoría absoluta sí se quedó en la situación y se complementó porque nos regresó al último lugar de las eliminatorias suramericanas y que gracias a Dios no nos catalogan como cenicienta otra vez por la calidad de nuestros jugadores porque siguen regados por el mundo pero el peligro actual está en lo que viene en que se pierda la identidad de juego se pierda la identidad que nos marcó en el fútbol internacional como un equipo competitivo y que Dios quiera no volvamos a caer a etapas dolorosas Profe ya para iniciar la última ronda de preguntas porque el tiempo se nos acaba yo le quiero preguntar tres años después de dejar la selección a un lado bien lo que estaba contando llega un equipo tan importante como lo es Millonarios y un Millonarios que venía sufriendo un descenso que venía a punto de descender y que pues yo creo que usted Wilker Fariñez y Rafael Dudamel son los más recordados venezolanos en el equipo embajador yo quiero preguntarle al respecto de esa semifinal de la liga contra el Junior de Barranquilla donde en Bogotá ganan 3 a 0 Ivana Junior ¿cómo vivió el equipo ese partido en Barranquilla que pues todavía se recuerda si bien se recuerda también lo bueno que fue alejar a un equipo del descenso también se recuerda lo malo que fue esa eliminación contra Junior ¿cómo vivió el equipo en ese día y cuáles son sus comentarios al respecto de ese partido? Alejandro Sichelo también hay que nombrarlo en estos jugadores venezolanos millonarios que no los olvidarán nunca ¿por qué razón nosotros llegamos? bueno llegamos por una razón si se quiere y lógica llegamos a través de un de un directivo que asumió millonarios para evitar que se que entrara en quiebra en bancarrota porque millonarios en ese momento del año 2008 2009 estaba 2010 perdón 2010 fue ahí más o menos que yo llegué en donde a millonarios en donde millonarios estaba atravesando una etapa complicada en lo económico arrastrando una etapa también de dificultades en lo futbolístico en los resultados como tú muy bien dices ese millonario que yo asumí estaba peleando el descenso es como decir que Brasil estuviese peleando el descenso en la categoría de eliminatoria de los de los equipos grandes de Colombia era millonario y que en ese momento que yo lo asumí arrastraba creo que 10 años de no competir en ningún torneo internacional y 20 años de no ganar un campeonato en Colombia y entonces evidentemente yo asumí otra vez una cenicienta parte 2 en Colombia y lo recibí de un directivo que no conocía nada de fútbol pero que sí conocía de cómo mejorar la parte institucional organizativa y de producción de dinero y entonces como él vio el cambio en lo que sucedió en Venezuela desde el punto de vista cuando era la cenicienta y después vio la cantidad de apoyo económico que recibió la Vinotinto o la Federación Venezolana de Fútbol a raíz del proceso que nosotros hicimos pues un hombre de negocio con el emprendimiento este y al frente de millonarios pues llamó al hombre que hizo ese cambio en Venezuela entonces yo comencé con esa con esa idea de cambiar a este millonario que no era fácil porque estábamos en pleno torneo yo no fue que llegué a con un grupo de jugadores detrás mío para formar el equipo entonces cuando llegamos a ese partido que tú me denombra era un partido que fue en la segunda etapa o sea cuando ya yo traje jugadores cuando ya comenzaba a dar un cambio trajimos 11 jugadores en esa etapa entre ellos pues Alejandro Sichero y entre ellos pues jugadores como Mayer Candelo como Tolosa como no me salen otros nombres ahorita pero bueno Nelson Ramos una cantidad de jugadores que le dieron Rafael Roballo que estaba ahí y comenzamos a crear un equipo que comenzó a entender el fútbol que yo quería y ese fútbol era atractivo para el jugador colombiano porque el jugador colombiano estaba diseñado por siempre porque es su identidad a tener la pelota a generar juego ofensivo a defenderse con el balón ganarle 3 a 0 a Junior que es uno de esos rivales de esos equipos grandes en ese año 2011 Profe que pena se silenció fue una condición fue una condición fue una condición de ganarle 3 a 0 a Junior allá en 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 el Campín sí ahí en Bogotá fue evidentemente un salto pero inmenso para acercarnos a ser uno de los semifinalistas o finalistas del torneo colombiano pero indiscutiblemente fuimos allá con la misma con la visión de Richard Páez yo no podía cambiar ellos querían que yo cambiara y me metiera atrás porque era la conducta del fútbol colombiano es la forma de ver ellos el fútbol yo digo utilizan mucho el cerebro restiliano y yo utilizaba mucho el cerebro neocórtex porque el cerebro restiliano que tenemos todos los seres humanos es el cerebro de la supervivencia el de sentir miedo el de tener una precaución este exagerada no vamos a jugar contra Brasil allá en en Río Janeiro vamos a meternos todos atrás metámonos todos no yo seguía pensando como siempre fui y eso fue lo que nos dolió porque la gente no entendió eso porque perdemos 3 a 0 el partido allá en 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 Barranquilla y habíamos tenido como 3 y 4 oportunidades de gol que no las hicimos y esos partidos hay que hacerlo no se puede concho la tuvimos y no la hicimos no ahí hay que hacerla y ese equipo lamentablemente perdió las oportunidades de ganar un partido o de hacer uno o dos goles aunque perdiéramos porque el equipo allá en Barranquilla indudablemente tiene una ventaja como nosotros teníamos ventaja con ellos cuando jugábamos en Bogotá entonces sí realmente sucedió que para mí fue el partido que me sacó ese fue el partido que me tuvo que dar la salida porque no pude cambiar la mentalidad del fútbol colombiano en ese aspecto de la fanaticada y de los comentaristas porque sí me endosaron esa derrota por mi terquedad dijeron ellos yo digo mi filosofía mi identidad morí con la bota puesta con la forma que yo veo el fútbol porque yo no veo a equipos grandes yo no veo a Guardiola metese atrás a jugar porque va a jugar contra Liverpool allá en Liverpool o no veo al Barcelona de aquellas épocas metese atrás porque va a jugar contra el Real Madrid en el estadio del Bernabéu no en eso es que yo creo en mantener una identidad con precauciones sí con precauciones sí o sea ya no vas a salir todo el tiempo Jorge Rojas ya no vas a salir todo el tiempo por los laterales Héctor González por decir no hombre con posiciones ofensivas no tú te esperas busca tus momentos hay momentos que tenemos que estar bien parados eso es otra cosa pero la filosofía la identidad no no yo no hago concesiones en eso y creo que esa fue una pero en el trayecto Millonario fue campeón de Copa Postobón Millonario se ganó la presencia de una Copa Suramericana dejamos una base que el entrenador que me sustituyó que venía con una bandeja de jugadores cuando vio el equipo entrenar cuando vio el equipo que hacía lo que hacía en la cancha de entrenamiento no cambió a ninguno y trajo los tres que yo había pedido que eran los que yo había pedido en el semestre anterior los tres jugadores que yo había pedido los trajeron con Hernando con Hernán Torres que eran jugadores que yo había hablado y a mí me dijeron que no porque no había potencial económico me pusieron un tope salarial para los jugadores que yo quería en Millonario eran otros directivos ya eran otros directivos que tenían otras visiones otros intereses opuestos a los que yo tenía y evidentemente eso fue la razón por la cual tuve que salir Sin embargo aquí en Bogotá se le recuerda con mucho cariño y le quiero hacer esta pregunta y perdón mis compañeros pero ¿volvería a dirigir al equipo embajador? porque sonó su nombre hace poco su nombre sonó hace poco cuando Millonario estaba buscando director técnico y el nombre Richard Paz sonaba y la afición gustaba se hizo tendencia en Twitter por cierto ¿volvería a Richard Paz Millonario? Igual que a la Vinotinto dígales que sí a los que están ahí en el poder de tomar la decisión los que tienen el poder de la decisión todavía ven para otro lado que es cruzado al fútbol que yo quiero ver A ver profe bueno luego esa pregunta corta de Humberto que usted devolvió la pared magistralmente tocando el tema de nuestra selección nacional yo bueno luego de todo su paso por la selección bueno lo hemos comprobado una vez más en esta entrevista que para usted el fútbol es como comer como respirar ok y yo puedo imaginar a un Richard Paz que cuando va a jugar la selección puede que se siente a ver el partido con una libreta con una pizarra y analiza el partido ok en ese sentido profe bueno partiendo bueno como usted ya lo ha indicado es un hombre de táctica de estrategia de detalle estamos en un momento histórico por demás porque estamos porque tenemos juntos a tres generaciones ok o sea como ya lo mis compañeros y yo lo hemos hablado en otros en otras entregas de pase gol hay material hay jugadores para que se materialice el sueño y no sin embargo nosotros sentimos que falta algo y en ese sentido profe yo le quiero preguntar ¿qué considera usted que le puede faltar actualmente a nuestra serie de selección? no bueno una pregunta que es muy trataré de ser también corto es una pregunta pase gol al estilo Ricardo Alipaes no pasaba gol que evidentemente nos llenó de satisfacción pero indudablemente uno como técnico ve el fútbol con una visión diferente a la visión de un fanático la visión de un jugador inclusive porque ya uno está viendo una visión panorámica buscando conceptos que se desarrollan en la cancha y para mí eso es lo que marca la diferencia los conceptos cuando yo veo una alineación nada más que me dan los nombres de los jugadores posicionalmente colocados o en la ubicación esquemática de comienzo y de acuerdo al sistema que inicialmente plantea el técnico yo identifico interpreto a qué va a jugar el equipo porque es diferente un lateral a un marcador es diferente las características de un defensa central que uno conoce tenga condiciones técnicas de salida a un defensa central que sea rechazador o marcador preferiblemente entonces todo eso uno ya lo va identificando como técnico visualiza de qué manera va a jugar este equipo ya ahí me da una idea y mucho más ahora con los analistas de video que yo los llamo el departamento de espionaje y contraespionaje los analistas porque evidentemente ellos rescatan fragmentan identifican momentos porque el fútbol al final son la suma de momentos para cumplir un todo entonces esos momentos yo los voy detectando durante el partido qué movimiento hace tal jugador si están desarrollando ese fútbol de comprensión cognitivo o si los jugadores siguen siendo tipo Jefferson Soteldo me lo tienen ya jugando por una sola raya jugando vertical paralelo carrilero a machismo puro carrilero entonces yo veo eso yo los estoy observando lo más los fanáticos no se dan cuenta sino que ven la calidad ven oye qué calidad tiene este Soteldo cómo desequilibra jugadores cómo hace tal cosa y evidentemente eso es lo que atrae pero yo voy a la profundidad a lo que a lo subliminal a lo que me están mostrando las sociedades cómo interpreta el entrenador este juego entonces indudablemente es un resumen que muchas veces contrasto que va en vías contrarias o que estamos de acuerdo totalmente que me agrada que me llena que me genera una conducta de apoyo de fortalezas pero que indudablemente tiene debilidades también bajo mi visión como cuando me ven mi juego verán las debilidades desde el punto de vista oye que te queda mal parado que individualmente la zona preventiva debilidad sea defensiva cuando ataca lleva siete ocho jugadores allá y queda con dos o uno o sea cosas así que indudablemente es lo que genera el fútbol el fútbol es eso por eso es que yo digo que el fútbol es un juego de confrontación de conceptos y de ideas entre los entrenadores que lo desarrollan son los jugadores el que transmita mejor esos conceptos a los jugadores a través de los laboratorios del entrenamiento y los jugadores entendiéndolo comprendiéndolo de acuerdo a su categoría a su capacidad a su arte porque esto es como una orquesta sinfónica todos tienen la misma trompeta pero el sonido es diferente por la calidad del ejecutor de la comprensión de la nota musical que uno le coloca en su partitura entonces así por eso es que suenan tan diferentes las orquestas y los sonidos igual los equipos son tan diferentes por eso entonces eso es lo que yo miro generalmente y observo que sí que tenemos un potencial tremendo de un equipo que tendría una conexión ideal para el fútbol a los Richard Pye pero hoy es otro técnico que tiene sus conceptos que son respetados y que indudablemente él le va a tocar asumir ser el director de orquesta de esa sinfonía que queremos ver rumbo a Qatar 2022 entonces Dios quiera Dios quiera que José Peseiro que es hoy el altísimo privilegiado y responsable de conducir a nuestra selección nacional saque lo mejor de nuestros jugadores en cada una de esas posiciones que organice magistralmente ese equipo que queremos ver que nos lleve rumbo a Qatar 2022 y que Dios quiera pues lo haga con la identidad de fútbol que queremos ver todos los venezolanos que nos represente y que nos dé esa alegría de sentirnos vinotintos a todos Amén Profe Amén Profe sabemos que usted hizo campaña para ser presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y que bueno por las situaciones que ya todos conocemos usted tuvo que quedarse a un lado pero yo le quiero preguntar si usted todavía tiene en mente en algún momento ser dirigente y ser presidente de la Federación y la otra haciendo dos en una quiero si José Peseiro levanta el teléfono y llama a Richard Páez para preguntarle sobre la selección y lo que debería hacer ¿qué consejo le daría Richard Páez a José Peseiro de cara a lo que viene? Edgar González ¿no? Sí ¿de qué es lo que yo pienso de la Federación Venezolana de Fútbol? que la Federación de Venezolana de Fútbol es el instituto de la cúspide de la pirámide de nuestro fútbol venezolano ahí en ese en esa punta está el principio fundamental esencial de donde debería bajar toda una cantidad de decisiones y conductas y comportamientos que deberían ser para mejorar a nuestro fútbol yo no estoy pensando en nombres yo estoy pensando que ojalá Dios me dé la oportunidad de ver o de estar ahí presente como protagonista de una dirigencia vino tinto una dirigencia que tenga proyectos que tenga en su mente una estructura organizacional adecuada para mejorar lo que significa hacer el fútbol en Venezuela hacer el fútbol en Venezuela porque aquí falta capacitación de entrenadores falta un fútbol va a ser diseñado con magistral idealización de realidad el fútbol 7 el fútbol 9 siguen jugando fútbol 11 en categoría menores de 12 años ¿qué te puedo decir lo que hace la Federación Venezolana ese es el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer y lo hace lo sigue haciendo todavía año 2020 cuando en el año 1993 lo vi allá en el 95 lo vi en allá entonces el fútbol 7 el fútbol 9 o sea una cantidad de cosas indudablemente si hay algún dirigente que comienza a cumplir eso a eso yo lo apoyo eso es lo que yo apoyo yo no puedo apoyar dirigentes que tienen todavía visión de cenicienta no los puedo apoyar no los puedo apoyar no puedo apoyar lo que hoy hace todavía la Federación Venezolana de Fútbol que no hace nada por el fútbol base por la capacitación de entrenadores por talleres internacionales traerlos al país por eso es que yo tengo que seguir insistiendo en eso porque eso me nace de adentro y no estoy compartiendo esa idea ¿qué haría si me llamara José Peseiro y qué consejo yo le daría? por teléfono lo daría yo no lo daría por vía pública por el respeto que se merece José Peseiro porque yo sí respeto esa esa tremenda responsabilidad que está asumiendo José Peseiro que se lo agradezco como hombre venezolano y de fútbol que un técnico portugués del otro lado del mundo le haya dicho que sí a esa tremenda responsabilidad de llevarnos al mundial que sepa que estamos esperando como hombre de fútbol y mucho más con la autoridad que me precede que queremos que nos lleve que dirija a la generación mundialista yo dirigí la generación transformadora que en algún momento tenemos que olvidarla y que solamente la olvidaremos parcialmente cuando llegue la generación mundialista la que nos lleve a un mundial y que ojalá él sea el director técnico que nos lleve a ese mundial Qatar 2022 no la del 2026 ni la del 2030 na 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 2022 ya tenemos jugadores para lograr así es profe así es profe yo quiero hacer de dos preguntas para ya cerrar a ver que cambiaría usted en el fútbol venezolano esa es la primera que cambiaría Richard Páez en el fútbol venezolano actualmente y la segunda que piensa usted de las personas que dicen que Venezuela no puede jugar a un fútbol vistoso este bueno que pienso yo que hay que hacer bueno yo hice esa campaña dos veces por el país recorrí el país a Venezuela todos los estados los recorrí dos veces en esa campaña cuando fuimos a a esas pseudo elecciones que están diseñadas para elegir la federación venezolana de fútbol lamentablemente bueno ahí yo plantee todo lo que hay que hacer hay que primera la primera palabra que está extraviada se llama organización es una estructura organizativa en todo diseñar un cambio metodológico en el nivel competitivo de formación tenemos que empezar por el fútbol 7 fútbol 9 en menores de 12 años a partir de 12 años hay que comenzar a hacer una competitividad nivelada por cada una de acuerdo a las edades deberíamos de volver a reaparecer el fútbol de selecciones nacionales el fútbol de competencia interempresa interuniversitaria fútbol femenino restablecer esa conducta estructurada en el país comenzar a diseñar niveles de competencia en cada una de las asociaciones cambiar estructurar un proyecto de capacitación profesional en todos los componentes de formación entrenadores preparadores físicos desarrollar trabajo de talleres para analistas de video actualizar el trabajo de los entrenadores del fútbol profesional cuando la federación ha hecho un congreso o un taller trayendo a un técnico extranjero a dar un taller de actualización al entrenador profesional de Venezuela estas plataformas que ahora se utilizan el Zoom el Meet el YouTube cualquiera de esas plataformas debería ser una conducta natural que debería iniciar es de parte de la Federación Venezolana de Fútbol en donde ellos traerían a través de esta plataforma a un técnico que presentara ponencias o eventos como normalmente se puede hacer y que los técnicos en Venezuela de acuerdo al nivel que se está instruyendo colocarle el link para ingresar a esas reuniones y recibir esa información y poder tener un intercambio de opinión eso hay que hacer ¿qué hay que hacer? mantenerlo de la cláusula del jugador juvenil excelente porque nos ha dado resultados nos ha dado resultados desde el sub-17 en segunda división deberíamos tener una categoría de fútbol de reserva porque hay un puente que todavía está roto que es el puente de aquel jugador juvenil cuando ya no es utilizado por obligación en la categoría profesional y ya queda como un jugador post-sub-20 transcurre la categoría sub-23 y no tiene a veces oportunidad ya no lo utilizan tan seguido en la categoría profesional o no los contratan en la categoría profesional ¿cuántos jugadores de esos hay regados por Venezuela que jugaron como juveniles obligados y no jugaron después más? debería haber una categoría de reserva profesional en donde solamente jugaran esas edades entre sub-23 y sub-20 y jugar con esos futbolistas para desarrollar ese puente de competencia adecuado para esos jugadores debería haber aquí un fútbol de reserva profesional debería haber una conducta también en el fútbol femenino hacer un proyecto de infraestructura no tenemos infraestructura no tenemos cuatro centros pilotos de desarrollo de talento en el país tenemos que tener construir unas infraestructuras para trabajar a los futuros seleccionables sub-15 sub-17 y sub-19 eso debería tener cuatro yo ponía cuatro regiones debería haber una región para los andes o para la zona occidental una para la región de los llanos centrales una para la región oriental y sur oriental del país oriental y una región del sur o sea diseñar una infraestructura adecuada para darle una posibilidad a que esos jugadores potenciales talentos que nosotros encontramos en las regiones entre 12 y 15 años comenzar a trabajarlos en unos centros de pilotos de talento con entrenadores actualizados en esa conducta de fundamentar lo cognitivo lo integral a esos jugadores que ya mostraron el talento entonces es ahí donde comenzamos a construir los futuros vinotintos de categoría absoluta o de categoría amateur entonces todo eso hace falta hace falta hay que generar inductiblemente a través de la Federación Venezolana de Fútbol que tiene el potencial de influencia de contacto de manejar alianzas acuerdos con equipos internacionales con empresas porque hay que estructurar un proyecto de autogestión la Federación Venezolana de Fútbol recibe mucho dinero pero de la de la parte de Conmebol para determinados proyectos el proyecto performance que es para generar capacitación de nuestros entrenadores está limitado para un círculo para una gente muy cercana a la Federación pero eso tiene que estar abierto al país a la gente que tiene que llegarle a todos y cada uno de donde salió Machís si ustedes vieran de donde salió Darwin Machís jugando por allá en el territorio federal allá en Macuro en donde en Tucupita donde jugaban en una cancha que era decían potrero pues salió del fútbol del potrero pero eso no lo hizo la Federación así porque lo hizo no el carajito nació Darwin Machís nació con ese potencial genético y ahí aunque sea jugando en una cancha que era un potrero porque eso no puede llamarse cancha de fútbol evidentemente destacó su nivel competitivo y donde se encuentra hoy Darwin pero eso fue esos milagros que salen siempre de la realidad decadente que viven los países en este aspecto en el fútbol entonces evidentemente que hay que hacer muchísimo hay que hacer muchísimo hay que hacer demasiado para uno quedarse satisfecho con lo que está haciendo la Federación pero ojo la Federación se ha ido transformando ha ido generando lamentablemente es la mentalidad la que no cambia la infraestructura física de hoy de la actual Federación lo que hoy es la sede de la Federación por favor ese está en un nivel debería estar ya en unos terrenos mucho más grandes no solamente en un edificio como el donde se encuentra pero evidentemente uno ha visto por lo menos en otros países lo que vive en México eso no tiene comparación a la infraestructura que hoy tiene Venezuela es totalmente diferente pero es que dirigen adecuadamente el dinero ellos cuando recibieron el dinero que los superó los rebasó a esa Federación Venezolana de Fútbol 2001 2015 que los rebasó de dinero lo que tuvieron mucho más del 2007 al 2015 que fue el momento donde llegó mayor potencial económico a la Federación a través de la Vinotinto pero que nosotros le dimos el salto exponencial de los que no recibían nada a recibir todo después fue un super todo lo que recibieron no utilizaron no dirigieron esa cantidad de dinero a situaciones allá abajo al fútbol base que es donde debemos comenzar todos los proyectos es allá en esa categoría menores hoy los entrenadores los entrenadores que vi por ahí la campaña esa ayudemos al profe hoy los entrenadores del fútbol menor están totalmente desprotegidos abandonados a su deriva no tienen de dónde sacar potencial económico con esta pandemia y con la parálisis del entrenamiento del fútbol menor que subsistían ya con eso ahora sí están sobreviviendo en una situación desmedida entonces tenemos que tener algún fondo alguna manera pero esas son ideas que tienen que tener nuestros dirigentes de la Federación Venezolana de Fútbol para transmitirlas a las asociaciones porque son las asociaciones el apéndice de no hacer nada tampoco en los estados porque en las asociaciones no le van a ir a reclamar a la federación le reclaman es al diputado al senador perdón al presidente de la asociación de fútbol que es al que tienen ahí en forma directa pero que hacen aquí no recibimos nada ¿qué proyecto tienen? no, no tenemos proyecto entonces evidentemente fíjate como una pregunta que está en la mente de todos los fanáticos de todos los hombres del fútbol pareciera que no existiera en la Federación Venezolana de Fútbol respuestas concretas no palabras respuestas concretas yo quiero respuestas concretas yo estoy cansado de planificadores en Venezuela yo que eso fue una de mis primeras charlas a los futbolistas yo estoy cansado de aquellos jugadores idealistas planificadores que solamente juegan en los entrenamientos yo quiero constructores yo quiero hombres de carne y hueso que en la cancha mejor dicho también que en la Federación construyan cosas que se vean que sean al mejor estilo Santo Tomás en este caso a los mejores estilos Santo Tomás ya basta de la creencia de fe como cristiano eso eso tiene que estar ahí siempre pero ya muéstramos un acto verdaderamente que se note un cambio en ese sentido eso es lo que yo espero la otra pregunta ¿cuál era Salvatore? de las personas las personas hay muchas personas incluso bueno este el ex director técnico de la selección dijo que la selección no puede jugar de manera vistosa lo que se dijo fue que que no le gustaba la pelota jugar con la pelota es correcto somos suramericanos somos suramericanos y estamos en el norte de suramérica que deberíamos ser la guía porque si hablamos hacia arriba hacia al polo norte los países el país que está más arriba debería ser Venezuela debería ser una guía Venezuela y nosotros tenemos el potencial para ser una guía porque es un país que está construido por una multiplicidad étnica de muchas razas inmigrantes que llegaron a este país que construyeron el apellido tuyo lo dice te 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 identifica lo que yo hablo que aquí hay de todo tenemos los auténticos los naturales pero tenemos una cantidad de mezcla de un país que recibió una altísima inmigración y es un país con un potencial en nuestra forma en nuestro volumen corporal diferente con pensamiento y que nos ha llenado de satisfacción entonces Venezuela que está hecho en un país suramericano los venezolanos hemos mostrado toda la vida que si algo hemos tenido es que hemos tenido jugadores con técnica depurada con calidad de destreza y de habilidad lo que no habíamos tenido era una conducta programada organizada como equipo la conducta táctica no habíamos tenido una conducta que creyera en ese juego que el mejor ejemplo que yo le digo es que la vino tinto sin jugadores en el extranjero del 2001 al 2007 solamente dos y en equipo hay tres porque inclusive el que uno de los que dijo que fue Rafa él estaba en Colombia el otro Juan que estaba en Suiza en México perdón en ese momento y Gabriel Urdaneta que estaba en Suiza esos eran los tres jugadores que teníamos en el extranjero no teníamos los Benets que después llegaron en la etapa yo comencé a tocarlos y que no me llegaron todos solamente pude traer a Alejandro Moreno en algún momento y a Marjota el otro jugador que estaba afuera y que pude traer ni Jeffren ni el otro jugador Dani Alves ni el otro jugador que había en España no me llega ahorita el nombre pero que eran los jugadores que habíamos tocado y que en aquel momento no vinieron a la BIM no vinieron de parte de ellos yo no los pude utilizar y después en la etapa de César fue donde sí hubo porque ahí sí dio el salto que se entendieron que Venezuela con la Copa América con eso y con ese proceso los pudieron traer y que algunos se desfasaron en la forma como los trajeron en la forma económica como los trajeron porque eso fue otra de las cosas que yo rompí en la selección nacional que habían unos viáticos para unos y otros viáticos para otros habían unas condiciones económicas para traerlos a la selección en la etapa de la Cenicienta en lo cual muchos de ellos estaban calladitos recibiendo dinero aparte y otros le daban otro dinero y yo acabé con esa vaina yo lo acabé de frente con Rafael Esquivel y me le dice a esos jugadores que tú le estás dando de una manera indirecta o de otra mano estos dineros por favor conmigo o le das a todos la misma que pegó el grito al cielo yo le digo ah le estás dando esto a esto y aquello bajito no me le das a todos igual arriba y se asustó o lo hago público le digo tú quieres que lo haga público o me o me le dice a esos jugadores no que yo no le puedo decir bueno se lo digo yo y se lo dije a esos dos jugadores de dos o tres jugadores tuvieron que venir con el mismo modelo que habíamos conseguido para todos entonces esas cosas esas cosas son los detalles que nos acercan o nos alejan del compromiso de llegar jugar vistoso que revisen a ver si no se puede en el año 2001 al 2007 si no se puede jugar vistoso con fútbol con categoría que revisen los videos que los digitalicen para que no se pierda la calidad de las imágenes que yo lo disfruto cada vez que quiero ver algo bonito y eso que disfruto voy a esos videos y los reviso y digo ver a la selección de Venezuela pegarle 52 toques seguidos sin que Perú tocara a ningún jugador de Perú tocara la pelota con posesión después de estar ganando 3 a 0 allá en aquel partido allá en San Cristóbal eso significa sentir agradecimiento porque cuando a mí me preguntan qué significa jugar bien porque es para esa la otra acera que dice no al final lo que vale es ganar no importa como sea hay que pararse bien atrás bien reforzado defensivamente sólido y esa es la manera de jugar y lo que importa al final es ganar y no me importa si jugué bonito no yo le digo jugar bonito sabe que es jugar bien tiquitaca 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 gol eso es jugar bonito eso es jugar bien eso es lo que a la gente le gusta eso es como bailar merengue que es diferente con el respeto de bailar no sé otra cosa que no no es el mismo bolero no porque el bolero uno siempre la tiene apretada y vale eso eso vale eso vale no lo puse por eso mismo pero es bailar otra cosa que de repente no sé jazz por decir bailar jazz no sé no sé cómo se puede bailar jazz con una con una sensación de pero hay gente que le gusta y cómo hace uno yo lo que digo que el fútbol suramericano es el fútbol de la fantasía es el fútbol de las conexiones es el fútbol de disfrutar en pareja o en sociedades o en equipo nunca es igual ganar algo solo individual como ganar algo en equipo y si representa lo que generó que vean también lo otro como la atracción de la dimensión que de respuesta que daba nuestra selección nacional a otros que ganaron igual pero con medio país fuera de la atracción es eso el fútbol suramericano es atractivo por la generación de jugadas individuales y colectivas y de conexiones de sinergia hoy hablamos es de sinergia no es igual uno más uno en ese tipo de fútbol uno más uno no es dos es tres es hasta cuatro porque es una potenciación es una complementación de cualidades yo le pasaría jugadas de gol del equipo minero de Guayana ese del 2003 2014 que ha ido evolucionando mis conceptos y mis jugadores han desarrollado ese modelo y uno ve esos juegos de toque de dinámica de uno o dos toques de taquito en el área tocándose la pelota de proyección de jugada y pases saltando líneas jugadores que uno decía que fútbol viejo eso es Sudamérica eso es lo que queremos ver en la selección nacional ese fútbol esos jugadores que Sotelo se combine con Machí que Machí se combine con Otero que aparezca Tomás Rincón que aparezca este Yángel Herrera con esos jugadores tú que vas a jugar con esos jugadores que vas a jugar van a disfrutar o no esos jugadores pregúntale todavía uno le pregunta a Ricardo había a Arango a Gabriel Uraneta a Jorge Roja a Leopoldo Jiménez a Luis Vera a todos esos que pasaron a Giancarlo Maldonado a Pequeño Rondona a Rubén Morán todo Jorge Roja a José Manuel Rey a Alejandro Sichero a Héctor González a XXXX todos los que pueda sumar a Cafú Ari Mendi a los que iban llegando Luis Manuel Sera a Ando Guerra a Osvaldo Vizcarrondo a Andrés Rouga todos ellos lo que hicieron fue disfrutar en la selección nacional palabra mágica disfrutar el sentirse futbolistas porque jugaron un fútbol que les llenó de adentro toda su forma de pensar y de sentir no es igual aunque me digan lo que me digan ganar en el minuto 80 o 90 porque ahí también indudablemente es una éxtasis ganar en una remontada o ganar en un partido final en el último segundo una jugada de pelota quieta porque empezamos a ver ahora a nuestra selección ganar con pelota quieta con jugadas de táctica defensiva para hacer una incisión vertical pero nunca más vimos un taquito nunca más vimos una jugada de apoyo de zig zag de giro de juego conectado no vimos más eso no vimos más teniendo los jugadores que te nombré entonces eso es lo que queremos ver los jugadores y que estamos totalmente en contra de que aquí en Venezuela no se puede jugar vistoso que revisen la historia cuando uno tiene espejo retrovisor yo en el año 2001 no podía ver ese espejo retrovisor primero porque no había video segundo porque lo que recordaba en posiciones era que queríamos ganar defendiéndonos primero entonces hoy si pueden ver que se detengan los actuales que hablan así o que piensan así que pongan el espejo retrovisor de su auto individual y miren hacia atrás la etapa 2001-2007 ahí van a ver si la respuesta no se puede si es que no se puede o si es que no nos gusta la pelota programón el que tuvimos el día de hoy sin embargo nosotros tenemos dos dinámicas para terminar la primera pues quiero que Richard Páez arme sus cinco para jugar una caimanera en una cancha cualquiera en Venezuela para jugar una caimanera de fútbol cinco a quien monta Richard Páez voy a montar de mi época para que nadie pueda decir nada actual actual o después de mi época arquero arquero Vicente Vega defensa central Freddy Eli Freddy Eli un volante conector que juegue tanto defensa como ataque Pitu Sechen mediocampista para jugar en esa zona Luis Mendoza y pongamos para finalizar un hombre como Iván García así de esa manera nadie se pone bravo y director técnico Richard Páez sí Richard Páez eso es una caimana profe eso es una caimana y a ver a quien a usted le hubiera gustado darle un pase gol y aquí se abrimos el mundo de posibilidades profe aquí abrimos el mundo de posibilidades aquí históricos y mundiales yo creo que por por la conexión de lo que significa moverse antes de que yo vaya a tener la pelota como la anticipación sinérgica que hablamos tendría que ser un hombre es que cualquiera de esos de élite puede ser para recibir el pase pero pongámoslos a Ruber Morán que fue el que inició que inició la conducta del delantero que yo quería ver en mi equipo de la Binotinto Ruber fue el primer interpretador del delantero como queríamos verlo en la selección nacional bueno muchachos el tiempo la verdad que nos alargamos pero nos disfrutamos esta conversa como seguramente la van a disfrutar ustedes profe muchísimas gracias un privilegio para todos nosotros con la persona más importante del fútbol venezolano y espero que usted haya disfrutado esta conversación también y saber que tiene las puertas abiertas siempre en este podcast me exprimieron fue lo importante me exprimieron adecuadamente y me dejé llevar me dejé llevar por ese por ese gusanillo que me movilizó por el mundo agradecerle muchachos a los a todos los que participaron en este podcast que ya por ahí me capturaron con el pase gol porque son esos momentos que la gente muchas veces la deja pasar yo digo también el el pase desequilibrante porque hay jugadas en donde el pase desequilibrante comienza toda esta gestión de finalmente hacer el pase gol y lo más importante el gol realmente para mí fue un disfrute me supieron aprovechar y Dios quiera Dios quiera que la Vinotinto que está hoy en pandemia en espera en cuarentena cuando despierte aparezca con esa con esa identidad que sea eterna que nuestros jugadores que forman parte de la actual selección Vinotinto ojalá sean ellos de ellos que salga esa manifestación para hacerla externa en cada cancha de juego muchísimas gracias y muy buenos días para todos bendiciones bendiciones y salud para todos amén profe salvatore humberto alejandro un placer muchacho un honor un honor gracias alejandro gracias edgar y salvatore gracias pueden suscribirse a nuestro canal activar las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales arroba pase gol podcast se vienen más sorpresas muchas gracias ningún jugador es tan bueno como todos juntos porque el fútbol no es juego es magia lo analizamos todo desde afuera humberto villamizar alejandro flores edgar gonzález y salvatore capadona darán el pase perfecto para el gol de la victoria esto es pase gol podcast copa américa 2011 efectivamente